Erotismo en letras, de autor anónimo. Te leo todas las noches y me sumerjo en tus letras. Devoro tus comas y me sosiego en tus puntos aparte. Me quedo quieto en tus puntos suspensivos y me ahogo en tus exclamaciones. Afanado recorro tus páginas hasta llegar al punto seguido. Me deslizo lentamente por tus sintagmas y bebo sorbo a sorbo tus vocales. Ahora me aquieto en tu suspenso y arremeto sin pudor hasta el esperado punto final. Y no sé si era para seis, es Rosa María Roviel. No, no te pongas así, que sí, seguro que no lo conoces nada. No, no te pongas en nada. Pero, buen intento. Yo, muchas veces pecamos cuando hacemos este tipo de cosas. También a lo mejor porque casi todos estos poemas no les meto a hombres. Y al fin y al cabo se refieren a lo que ellos creen que conocen, que es un miembro. Y, no, y pecamos un poco de hablar mucho del texto. Y cuando encontré este texto me parece maravilloso. Y de hecho que me, casi me da como envidia, me gustaría sentir las cosas que existen en el libro, ¿no es cierto? Dice así. Mi vulva es una cosa, es una cosa, un hijo, un tercio de dos. Está llena de aromas, sabores, recores, este color rosado, suave, íntima, carnosa. A mis doce años le brotó velocidad, una nube de algodón entre mí y yo. Siete, vibra, sangra, se enoja, se moja, malpita, me habla. Guarda celosa entre sus pliegues, el centro exacto de mi cuerpo. Luna diminuta que se esclava, ola que conduce a otro universo. Cada veinticinco días se torna roja, estalla, grita. Entonces, la aprieto con mis manos. Le digo palabras de amor en voz muy baja. Es mi segunda voz. Mis cuatro labios. Es traviesa, regoza, correa, repapa. Le gustan las lenguas que se creen mariposas. Los penes solidarios. La culpa de cigüela, femenina, o simplemente las caricias. Medida de mi vida. Es paté, café, lacone, sorpresa y coqueta sin arriba. Se cierra, violenta, sin apete. Es mi cómplice. Es mi amiga. Una eterna sonrisa de mujer, complacido. Una eterna sonrisa de mujer, complacido. Poema para la beba, de Rosa María Rojía.